Agra, India, un acto considerado por miles de personas como, barbárico y, aberrante, se ha difundido a través de las redes sociales, como una manifestación de indignación en contra de la crueldad animal. En una imagen que ha dado la vuelta al mundo, se puede ver la brutalidad con la que un indefenso perro es privado de su vida después de que se le enterrarán las patas debajo de una capa de concreto. Testigos del atroz hecho afirmaron a los medios locales que el sabueso se encontró agonizando durante horas, hasta que finalmente falleció, además, indicaron que los obreros quienes laboraban para la empresa constructora R. P. Infraventure, PVTL, TDA, se rehusaron a las peticiones de las personas para romper el cemento y liberar al animal. El triste evento que sucediera en la ciudad hindú de Agra, cercana al famoso monumento del Taj Mahal, se ha vuelto un asunto de protesta internacional, por lo que las autoridades de país han comenzado un proceso de investigación en contra de la firma por maltrato animal. En esta nota, imagen viral perro muere enterrado en concreto India a crueldad animal.